Luego de que este miércoles se presentara un incidente de tránsito sobre el libramiento norponiente a la altura del puente vehicular en Avenida de la Luz, donde un conductor le disparó a otro por una descortesía vial y dándose a la fuga, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, anunció que se dio atención por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de los elementos de atención a víctimas para las víctimas indirectas. Sin embargo, el caso ya fue referido a la Fiscalía General del Estado, ya que el responsable sigue prófugo. Esa es la tolerancia, a la empatía con el otro, con el conductor de al lado, con el peatón, con el ciclista. Tenemos que ser empáticos y respetuosos para que podamos entre todos tener una mejor cultura de movilidad y me queda claro que son momentos difíciles, complicados por el tema del tráfico, por las obras. Sin embargo, pues queremos que como sociedad seamos solidarios, seamos respetuosos y seamos tolerantes. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.